El presidente de los consejos de Estado de Ministros de la República de Cuba, el excelentísimo señor Raúl Castro Ruz. Enseguida se interpretarán el himno nacional mexicano y el himno nacional cubano. El presidente de los consejos de la República de Cuba, el presidente de los consejos de la República de Cuba, el presidente de los consejos de la República de Cuba, el presidente de los consejos de la República de Cuba, El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, hará la presentación de la Comitiva Oficial Mexicana. 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 Raúl y Peña Nieto saludan a los integrantes de la delegación mexicana en esta visita oficial que se extenderá hasta mañana y en la que se espera la firma de importantes acuerdos de cooperación. Hay que recordar que Cuba y México tienen relaciones bilaterales, históricas y fraternales. México fue el único país que no se sumó al bloqueo que impuso Estados Unidos a comienzos de los años 60 contra nuestro país. En particular, el estado de Yucatán conserva lazos históricos y culturales muy profundos con nuestro país. Como podemos apreciar, los integrantes de la delegación mexicana visten guayaberas, que es una prenda que compartimos con los yucatecos. También la música, el danzón, el bolero, pues forman parte de ese acervo cultural y de esos lazos que a veces no saben ellos y nosotros. ¿Quién compuso una canción u otra? Pero que son tradiciones muy hermosas que compartimos con el pueblo de Yucatán y que conservamos ambos países. También los miembros de la delegación cubana, pues están luciendo guayaberas. En esta oportunidad, el presidente mexicano y el presidente cubano saludan a los integrantes de la delegación de nuestro país. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Rodrigo Malmiel C. Díaz, ministro de Inversión Extranjera y Cooperación. Igualmente, en esta oportunidad vemos el saludo de María del Carmen Concepción González, que es la ministra de la Industria Alimentaria, todos ellos integrantes de la comitiva cubana. Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación. Desde México, hay que recordar también otro importante hito. Allí recibieron refugio los jóvenes de la generación del centenario, cuando el comandante en jefe dijo que se regresaría a nuestro país. Desde allí partió el yate Granma, en el que también venía el general de ejército, Raúl Castro Ruz, hoy presidente de nuestro país. Vemos el saludo a Dagoberto Rodríguez, embajador de Cuba en México, y también de Manuel Aguilera de la Paz, que fue embajador en México y actualmente jefe de departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos integrantes de la delegación cubana en esta visita oficial. Acto seguido, el comandante de las tropas de honor invitará al presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, excelentísimo señor Raúl Castro Ruz, a pasar revista a sus tropas de honor. Con su permiso, ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Soy el comandante de las tropas de honor del excelentísimo señor presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, y le invito a pasarle revista. ¡Gracias! Agradezco al excelentísimo señor presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba el haber pasado revista a sus tropas de honor. Es así como hemos concluido esta ceremonia. Se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, excelentísimo señor Raúl Castro Ruz. Agradecemos a todos su distinguida presencia y les deseamos que tengan un excelente día.